hay no podieron para que se por eso poco para que no llegue a todo lo que tiene que si se hubo bomba esa es la única puerta La única opuesta que le haga más de OECI puede hacer. Un brindis, nada caballero. Un brindis, sí. Le vemos una cantidad de helados de OECI. El brindis lo hace mayor. Mayor suiza la parada. Bueno, para festejar el 23 que ya se va, y traerle con toda la fuerza del mundo al 24, aquí estamos reunidos y preparándonos para seguir subiendo la calidad de la paloma en Laono y en Cuba.